Bueno, muy buenos días. Agradezco a las autoridades de la Academia Nacional de Medicina la invitación y en especial a la doctora Lourdes Basurto, compañera de hace muchos años. Y bueno, como les comentaba la doctora, yo soy el presidente del Consejo Nacional de Medicina del Deporte, soy médico especialista en medicina del deporte y soy el secretario general de la Confederación Panamericana de Medicina del Deporte. Pero no es nada más la cuestión de deporte como tal, ha tenido muchos cambios este término y ahora se habla de la medicina de la actividad física y del deporte. Entonces, tiene una consideración más amplia al respecto. Bien. Y bueno, aquí lo que vamos a revisar es el tema relacionado con estos efectos cardiovasculares y el beneficio de la actividad física. Podemos ver en estas láminas cómo tenemos un gran problema de salud, porque uno de los factores que condiciona esta problemática, que ya se ha venido mencionando, es precisamente la falta de la actividad física. Está en el tercer lugar o cuarto lugar de estas encuestas y sigue creciendo. Desafortunadamente nos hemos vuelto más sedentarios. Y bueno, ¿cuáles son las principales causas de muerte registradas hasta el 2022? Y bueno, ustedes pueden observar precisamente que son las enfermedades del corazón. Y pues todos estos involucrados, los demás padecimientos como obesidad, diabetes, etcétera. Pero podemos observar que este problema es bastante severo en nuestro país. Y bueno, algo relacionado con nosotros es que somos sedentarios. A pesar de que pensemos que realizamos actividad física suficiente, no es suficiente. La situación fundamental es que se han medido diferentes formas para determinar qué es un sedentario. Y bueno, pues esto ha permeado hasta los niveles de la Organización Mundial de la Salud, de la OPS, en donde ha dictado ya planes específicos a nivel mundial para que en todos los países se lleven a cabo campañas necesarias para aumentar la actividad física. Uno de los principales problemas es que en el caso de la mujer, pues desafortunadamente es más sedentaria que el hombre, según los registros nacionales e internacionales, como vamos a observar. Y pues debemos de hacer un gran esfuerzo. Un aspecto importante es que nosotros generalmente en las áreas laborales estamos mucho tiempo sentados, más de 12 horas, 8 horas, y desafortunadamente pues esto no es algo deseable. Y una de las cuestiones importantes es que el beneficio de alguien que va a hacer actividad física en la mañana, se levanta muy temprano y después se prepara, se va a trabajar y toma 8 horas de estar haciendo trabajo de escritorio, el beneficio de la actividad física, conforme avanza el día, se ve mermado. Entonces, aquí la tendencia actual es tratar de hacer actividad física en sus ámbitos laborales, simplemente subir, bajar escaleras, pues aumenta y hacerlo fraccionado conserva más el estímulo y el beneficio cardiovascular. Bien, entonces, esta situación podemos nosotros verla con la capacidad cardiovascular que se presenta. Y bueno, aquí tenemos la encuesta en Sanud, en donde podemos observar también cómo la actividad física, pues es cada vez menor. Y eso, pues por la tecnificación, pero no nada más sucede en las grandes urbes, sino también sucede en otros lugares, como es en el ámbito rural, en donde anteriormente pues las personas tenían que hacer mucha actividad física, tenían que caminar y realizar actividades en el campo y de otro tipo, y eso más o menos daba pie a que hubiera una situación ahí de beneficio. Sin embargo, esto se ha ido afectando y la actividad física, pues se ha ido disminuyendo considerablemente. Entonces, aquí se estableció cuál era una persona sedentaria. Si una persona sedentaria se determina aquella persona que realiza menos de 150 minutos de actividad física en la semana. Eso quiere decir que esos 30 minutos que se recomiendan de hacer de actividad física, ni siquiera los cumplimos como tal. Y las personas que tienen tres o más sesiones de actividad física de 20 minutos, pero de un ejercicio vigoroso, al parecer es suficiente para que se mantenga esa salud cardiovascular y reducir los factores de riesgos. De acuerdo al gasto energético, pues si nosotros hacemos actividad física, pues el individuo deberá de gastar energía. Y aquella persona que no genera un gasto energético, si aproximadamente de 720 kilocalorías en una semana, pues es considerada también sedentaria. Bien, ¿qué es lo que sucede? Miren, desde el 2002, este epidemiólogo norteamericano, muy conocido como Frank Butch, él estableció el término de síndrome de muerte del sedentario, desde el 2002. Estableció esta condición, porque precisamente investigó todas aquellas situaciones que surgían como un estilo de vida sedentario y entonces presentaban desórdenes a la salud. Obesidad, colesterol alto, triglicéridos altos, síndromes metabólicos, etcétera, etcétera. Bien, entonces, las personas que son sedentarias contra las personas activas, pues podemos ver la gran diferencia en cuanto a los que son activos y cómo disminuyen los diferentes riesgos, precisamente de enfermedad cardiovascular, un 33%, ataque cerebrovascular 31%, hipertensión. También está recomendado en algunos tipos de cáncer. Y bueno, pues estas investigaciones a nivel internacional, pues están publicadas en muchos journals, pero desafortunadamente esta información, lo que hemos visto nosotros es que no permea hacia los sistemas educativos, en donde prácticamente el tema actividad física para la prevención y control de este tipo de enfermedades no existe. Apenas me acaban de invitar a dar esta serie de temas de prevención y control de enfermedades crónico-degenerativas en el Issste, a los médicos familiares que se están formando. Y ya fue el primer grupo y la verdad fue aceptado muy bien. Les parecen muy buenas herramientas para poder complementar los esquemas terapéuticos para estas enfermedades. Bien, ahora, ¿qué es lo que sucede con algunos de los factores más relacionados con esos eventos cardiovasculares? Bueno, por la obesidad, pues vean ustedes cómo hay una prevalencia de que las mujeres tienen 41% de obesidad y los hombres 32.3%. Sin embargo, los hombres ya están acercándose más a esto y sigue creciendo. En el periodo de 2018, los hombres aumentaron su prevalencia hasta el 65% y las mujeres también incrementaron esta prevalencia. Bien, aquí podemos observar la distribución entre hombres y mujeres y también por grupos de edad. Y aquí la situación específica es que, pues si no hacemos nada desde tempranas edades, como bien se mencionaba, pues esto se convierte en un estilo de vida, en donde vamos aumentando de peso. Y que, pues desafortunadamente, hay familias que se caracterizan por eso. El papá tiene obesidad, la mamá tiene obesidad y los hijos tienen obesidad. Y así sucede tristemente. Y desafortunadamente, pues los medios de información, pues tanto tecnificación y sobre todo los informáticos, pues precisan poca movilidad y, pues los padres tienen que ir a trabajar y a los hijos les dejan la computadora o les dejan el celular y ponte a jugar hasta que yo llegue. Entonces, los niños ya no salen a jugar al parque por cuestiones quizás de seguridad también. Pero, en fin, hay muchos factores que se relacionan con esto. Ahora, una situación específica es el sobrepeso y obesidad. Generalmente, nosotros nos peleamos mucho con la báscula. O sea, hasta la amenazamos. Si das medio kilo más, pues te voy a tirar a la basura. Pero, en realidad, tenemos que considerar un elemento importante. Siempre estamos utilizando para poblaciones el índice de masa corporal. El índice de masa corporal no refleja cómo está constituido nuestro peso. O sea, qué cantidad de masa magra tenemos y qué cantidad de masa grasa tenemos. Lo que tenemos que impactar es en la masa grasa, pero también en la masa muscular. Una masa muscular que nosotros estemos estimulando va a ser metabólicamente más eficiente. Y lo que nos interesa es bajar la masa grasa. Entonces, un sujeto que tiene 100 kilos de peso, que se dedica al físico-constructivismo, o que hace ejercicios con pesas, o le aplicamos un índice de masa corporal y va a salir obeso. Esa es la gran situación que tenemos que ver. Afortunadamente, ya hay una serie de implementos. Las básculas de impedancia magnética nos pueden servir para poder determinar composición corporal. Y esto se lo digo porque pasa una semana, pasan dos semanas, pasan tres semanas, y la gente se desespera porque la famosa báscula no les refleja lo que ellos pensaban. Pero quiero decirles una cosa. No se tomaron en cuenta estos factores. ¿Y qué sucede? Que nosotros vamos quizás a mantener el peso o bajamos muy poco, pero porque estamos aumentando la masa muscular a través del ejercicio. Y saben dónde se puede ver también el resultado en la talla. Podemos pesar lo mismo, pero en las tallas, generalmente, la ropa nos queda un poquito ya más floja, pero es porque también la masa muscular, al incrementarse con el ejercicio, eso contiene mucha agua y eso promueve que la báscula esté con nosotros no de buen plan. Bien, entonces, un aspecto muy importante es lo relacionado a la mujer, que es el tema de hoy, por qué las mujeres están ahora con mayor índice de obesidad y sobrepeso. Y bueno, pues las mujeres se diferencian del hombre en que evidentemente la endocrinología que ellas presentan pues también tiene ciertas características. Entonces, tienen un mayor porcentaje de tejido adiposo precisamente por esta situación. El área de excepción transversa del músculo es solamente el 85% si lo comparamos con los hombres. Y la capacidad aeróbica también es menor en las mujeres que en los hombres. Pero obviamente esto obedece a situaciones de tipo cardiovascular. En realidad, es muy difícil que una mujer pueda vencer a un hombre en un componente en donde se utiliza fuerza por esta situación. Y también en el ámbito de deportes de resistencia. Aunque las mujeres se acercan cada vez más en el ámbito del maratón a las marcas de hombres de ya de hace muchos años, de todas maneras hay esa diferencia. Pero bueno, no vamos a estar compitiendo entre las mujeres con los hombres. Estamos compitiendo por la salud y cuando se compite por la salud, todos salimos ganando. Otro aspecto importante es que las mujeres tienen menor cantidad de volumen sanguíneo. Por lo tanto, componentes como la hemoglobina y los glóbulos rojos son menores. Y la capacidad física, que el consumo de oxígeno también es menor. Y el corazón de las mujeres también es menor. Aunque quiero decirles que la actividad física ayuda mucho a mejorar la eficiencia cardíaca. Hay una hipertrofia cardíaca derivada de la actividad física que se conoce como el corazón del atleta. Cuando lo hacemos en forma regular y somos más eficientes desde el punto de vista de trabajo físico. Y bueno, otro aspecto importante es que los niveles de estrógenos y progesterona tienden a beneficiar cuando se realiza actividad física. La absorción de glucosa es más lenta y generalmente de posterior al ejercicio se puede ver ciertos datos de hiperglicemia y de hiperinsulinemia que tienen que irse corrigiendo conforme avanzan las horas de haber realizado la actividad física. Y una cuestión muy importante es que se utiliza más grasa y menos hidratos de carbono. Aquí les voy a recomendar una situación. Cuando nosotros queremos bajar de peso a una persona, la indicación es actividad física a baja intensidad. Es decir, 50% de su máximo. Al estar realizando esa actividad a esa intensidad, lo que sucede es que vamos a pegarle al metabolismo de la beta-oxidación. Si nosotros hacemos actividades intensas como del 75 hacia arriba, una situación que sucede es que primero tenemos que agotar el glucógeno que tenemos almacenado y después utilizamos las grasas. Entonces, aquí lo que tenemos nosotros que hacer es aquella actividad que nos interesa porque el objetivo es bajar de peso. Es cierto, con el tiempo se va a lograr esto porque el gasto energético va a ser mayor, pero si nosotros utilizamos actividades de baja intensidad en personas con sobrepeso y obesidad, es muy importante. En la mujer, sobre todo, es también importante porque recuerden ustedes que actividades como el trote o carrera pueden generar alteraciones a nivel articular y pues eso condiciona una disminución en el apego a este tipo de actividades. Bueno, otra cuestión es que las mujeres, cuando realizan actividades físicas, generalmente están mejor diseñadas para tolerar el daño muscular. Cuando nosotros realizamos una cierta actividad física a determinada intensidad, la creatinquinasa tiende a elevarse, es un indicador de daño muscular. Las mujeres generalmente tienen una mejor respuesta a ese daño muscular y por lo tanto son capaces de hacer al día siguiente mejor sus rutinas que los hombres. En el caso de los hombres, pues al día siguiente ya andamos rajándonos, como dicen, y ya me quiero regresar y ya no le entro a la actividad física. Pero las mujeres son bastante resistentes a esa situación. Y bueno, pues tienen también un efecto fundamentalmente de efecto antiinflamatorio, es decir, cuando ustedes hacen actividad física que no hacían anteriormente, van a presentar un poco de dolor. Eso se llama dolor de aparición, dolor muscular de aparición tardía, DOMS se llama. Entonces, generalmente se presenta 48 horas después de hacer la actividad física. Por eso es que hay que continuar haciendo la actividad física para que nuestro umbral vaya incrementándose y nosotros podamos realizarla sin ningún problema y no desertemos fácilmente. El inicio es difícil, pero después es bastante gratificante. Aquí podemos observar todos los beneficios que da la actividad física en la mujer. Y bueno, aunque no es el tema, sino básicamente lo del aspecto cardiovascular. Yo siempre les he comentado que una persona, mujer sobre todo, que tiene ya osteopenia, y va con su médico y le dice, oye, ¿qué tengo que hacer? Y el médico le dice, haga actividad física. ¿Ah, puedo nadar? Sí, nadé. La actividad física de natación no es la más recomendada para la osteopenia, porque nuestro cuerpo está en un estado de ingravidez, pesa solamente el 8% cuando estamos en la alberca, y en la alberca siempre estamos contra una determinada resistencia, que es la resistencia del agua. Entonces, si van a hacer actividad física para la salud con efecto cardiovascular, aeróbico, la natación es muy buena, pero para el hueso no es tan bueno. Entonces, ahí hay que completarlo haciendo actividades pedrestres o de gimnasio. Bien, otro aspecto importante es que cuando se tienen eventos cardiovasculares, hay una alteración, sobre todo en los diabéticos, que es una afectación del sistema autonómico, y el ejercicio tiene un efecto protector, de tal forma que va a ayudar precisamente para la cuestión de la hipertensión arterial, y también un aspecto para el control metabólico de la diabetes. Es decir, el músculo sano, entre comillas, va a poder ser metabólicamente más eficiente. Y otra cosa importante, pues es precisamente los aspectos relacionados con esto. Bien, aquí vienen diferentes estudios, el riesgo de 9 al 15 por ciento de menor de ataques cerebrovasculares. Y bueno, pues aquí vemos a las mujeres que están interactuando con diferentes tipos de actividades. Y simplemente la caminata nos puede ayudar mucho, y eso es lo que tenemos que estar promoviendo. No hay ejercicios tan sofisticados, aquí vienen grupos que están haciendo actividad física. Entonces, recuerden, 30 minutos por lo menos diarios. Y una cosa muy importante es, nada más que yo les diga que hay una definición de qué es actividad física, qué es ejercicio y qué es el fitness. La actividad física es cualquier movimiento que produzca un gasto energético. El fitness, el ejercicio, es una actividad física, pero que tiene un objetivo. Es decir, si voy a hacer la actividad física, va a tener un objetivo, porque caminar pues es llegar a mi casa, pero hacer la caminata para mejorar mi situación cardiovascular se convierte ya en un ejercicio porque debe de ser planificado, de llevarlo a cabo todos los días, etc. Y el fitness, pues son otra serie de elementos que nos pueden ayudar, sobre todo para la vida cotidiana, como es la resistencia muscular y la fuerza. Uno de los principales desafíos de los profesionales en salud, pues es precisamente promover los estilos de vida saludables, y sobre todo tener las herramientas para poder indicar el tipo de actividad física que les recomiendan, dependiendo del padecimiento que presente. Bien, entonces, la actividad física debe de estar prescrita. En Estados Unidos hay una organización que se llama Exercise is Medicine, y nosotros manejamos el ejercicio es medicina. O sea, así como hay una actividad física aeróbica, hay una actividad física anaeróbica, con deuda de oxígeno. Entonces, ¿a quién le vamos a recomendar la actividad física anaeróbica? ¿A quién la aeróbica? Cuando es recreativa y cuando es de otro tipo. Entonces, Exercise is Medicine establece que debe de ser el tipo de ejercicio, la dosis, ¿cuál sería? Serían 30 minutos, por lo menos diarios, el ejercicio aeróbico, y cada cuándo, diario, y por cuánto tiempo o siempre, desde que empezamos. Y bien, aquí podemos ver los diferentes beneficios de este tipo de actividades. Es decir, si yo estaciono mi carro tres, cuatro cuadras para llegar aquí y no necesariamente en el estacionamiento de aquí, bueno, pues ya estoy haciendo una actividad física. Y bueno, aquí la cuestión es que a las mujeres se les recomienda también actividades contra resistencia. O sea, no nada más es caminar, sino hacer actividades contra resistencia. Las caídas en las personas adultas mayores se deben a falta de fuerza fundamentalmente, coordinación y equilibrio. Y bueno, el Tai Chi. Ahora, está muy de moda el famoso HIIT. Aquellos jóvenes que lo practiquen, bueno, pues el HIIT es un entrenamiento intermitente. Es hacer actividad de alta intensidad y luego baja, intensidad y baja, intensidad y baja. Esto, lo que provoca son diversos niveles de adaptación, pero también deberá de estar cuantificado y deberá de dirigirse a determinadas poblaciones. Una persona que inicia un programa de actividad física, lo recomendable es caminar y después trote y después actividades en el gimnasio. En el gimnasio, si yo quiero hacer actividad física aeróbica, lo puedo hacer a través de un circuit training a base de actividades de muchas repeticiones, repeticiones con bajo peso y puedo hacer 10 estaciones y lo puedo hacer sin ningún problema en 30 minutos. Bien, entonces aquí lo que les decía, nivel aeróbico, 50% de la frecuencia cardíaca máxima teórica. Después, la zona intermedia, que es la zona transicional. Y luego viene el ejercicio anaeróbico, que son saltos, carreras. Ese no es tan bueno para la cohesión cardiovascular. Bien, ahora hay una cuestión muy importante. Una cosa es la intensidad, es decir, qué tan rápido voy. Y otra cosa es el volumen, cuántos kilómetros recorro. Entonces, tenemos que estar manejando una intensidad moderada y el volumen, pues serían lo que recorra yo en 30 minutos. Pueden hacer el walking test, ir platicando generalmente. Nos permite, si conservamos la plática, estamos más o menos en una zona de intensidad adecuada. Si ya no podemos hablar y apenas puedo respirar, pues es muy alta la intensidad. Es un test que tenemos. Y bueno, es camine a diario, por ejemplo, para darse en la hora del almuerzo, subir y bajar escaleras. Y todas estas actividades las podemos hacer sin ningún problema. Debemos de dejar a un lado todos aquellos, no puedo por esto, no puedo por lo otro. Simplemente hay que decidirse hacerlo. Y verán ustedes cómo poco a poco se va introduciendo en sus actividades del día a día y cuando no lo hacen, siempre van a decir, me hace falta algo. Y lo van a realizar aunque sea en su casa. La pandemia nos dejó esa enseñanza. La pirámide de la actividad física, que se puede ver desde los niños, que tenemos que estarlos estimulando. Los jóvenes, que desafortunadamente se han vuelto de alto rendimiento, pero sedentarios de alto rendimiento, no los deportistas de alto rendimiento. Y los debemos de estar estimulando para que se apliquen más. Y bueno, estos son los principales retos que debemos de ponernos en la vida. Primero, cada paso cuenta. Segundo, poco es mejor que nada. Tercero, nunca es tarde para empezar. Moverte más y siéntate menos. Si suspendes, reinicia lo más pronto posible. Corre para vivir. No corras por tu vida. Descubre el campeón que llevas dentro y en la carrera de la salud, todos ganan. Esa es mi participación. Gracias. 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 Gracias.